He sido la consejera esotérica de Isabel Pantoja. Merche asegura que lleva trabajando ocho años para Isabel Pantoja, ocho años aconsejándola que no se metiera donde se ha metido. Hoy Merche la Bruja habla por primera vez. En el 2003, principio 2004, ella ya sabía que iba a terminar mal y sola. Se ha llegado al punto final, a un final que no tenía por qué haber existido. Ella en todo momento sabía que terminaría siendo un testaferro de Julián Muñoz. Según Merche, Isabel sabía todo lo que iba a ocurrir porque ella misma se lo había hecho saber. Pero la ambición de la tonadillera fue más fuerte y se cegó. Que Isabel vaya a la cárcel. En su entorno va a haber desastres. Porque está muy dañado ya. Y doña Ana va a fallecer. Entonces veremos a un Kiko Rivera hecho hombre. Merche rompió su relación con Isabel cuando personas allegadas a la cantante presuntamente le hicieron un encargo muy especial. Yo trabajo el ocultismo y el entorno de Isabel Pantoja me pidió que quitara a Julián Muñoz del medio. Ella me dice, es que a nosotros contar de que ella no sufra y esté bien, no nos importa que una enfermedad lo aleje o que incluso Isabel llegue a ser viuda consorte. Yo le explico a ella que yo no voy a hacer ni que me pidan lo que Maite Saldiva estaba haciendo para separarlo de Isabel. Maite quiso utilizar la magia negra para que volviera a Julián e incluso aborreciera a Isabel. Y la bruja decidió ponerse en contacto con Julián Muñoz para contarle todo lo que estaba pasando. Se lo dije a Julián y está ahí el mismo Julián que lo puede decir. Están buscando a ver quién hace algo para quitarte del medio. Frase de Julián Muñoz. Estas marujas se tenían que ir a cuidar a sus maridos. Y ahí nos reímos los dos. Lo triste es que entre todo esto, todo esto, quien va a disfrutar de todo lo que ha pasado y se va a reír, es Karina. Y ha ganado Karina. El tiempo dirá si Merche la bruja está en lo cierto o no.